Comienza la cuenta atrás. Aragón TV tiene que moverse de canal para dejar paso a las redes 4G. La fecha límite impuesta por la Comisión Europea es el 1 de enero, pero a partir del 26 de este mes va a comenzar la reorganización de las frecuencias. Si no quieren perderse nada, las comunidades de propietarios tendrán que contratar un antenista para modificar la instalación colectiva. La telefonía móvil de última generación busca su sitio en el espectro radioeléctrico. Y para dejarle paso, varias cadenas tienen que moverse de canal, entre ellas Aragón TV. No hay que cambiar la televisión ni comprar un decodificador, sino llamar a un antenista para modificar la instalación colectiva de la comunidad con amplificadores. Todos los canales que ahora vemos del 60 al 69 los vamos a estar viendo ahora en los amplificadores nuevos que tenemos que poner. Lo único que vamos a hacer es cambiar de sitio el amplificador, cambiar de sitio la frecuencia por donde vamos a ver Aragón Televisión. Son unos 500 euros a pagar entre todos los vecinos de la casa y los que viven en unifamiliares no tienen que tocarlas. Un cambio necesario para que las redes 4G tengan su propio espacio sin interferencias. Supone que podremos descargar a una velocidad mayor, podremos ver cosas prácticamente en tiempo real, la televisión en movilidad, yo podré ir con mi móvil y ver la televisión en alta definición. La fecha límite para el apagón es el 1 de enero, pero a partir del 26 de octubre ya va a comenzar la reordenación de las frecuencias y todos tendremos que resintonizar la televisión. Un proceso necesario para que la tecnología pueda seguir avanzando.